¿Qué tal? ¿Cómo estás? En este periodo acabas de llegar de vacaciones, imagino, después de toda la tralla del mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aburrido ya. No sé por qué quiero que empiece, pero claro que los jugadores necesitan tiempo. Pues un poco de tiempo, jugando con mi novia y relajando, pero ya, ya quiero que empiece la temporada. ¿Cuando estás de vacaciones llegas a desconectar al cien por cien? ¿O siempre te ves tus streams, dices, mira, este parche, este metal? Tarda. O sea, cuando llegué a Berlín, después, en la final, una semana me encerré en la casa y no había gente, pero hoy había streams de lore. O sea, soy un adicto y no puedo dejarme lore. O sea, cada vez que veo una talk show, no sé qué, me la veo y la gente me pregunta ¿Por qué no me deja así? No puedo. Soy un bicho adicto. O sea, tengo que verlo. Muy bien. Pues te quería preguntar, para seguir un orden cronológico, ¿vale? Para que tenga sentido esto, vamos a empezar hablando de una cosa que hay que hablar obligatoriamente que es el mundial, ¿vale? Se va a presentarlo. Bueno, pues es una gran entrevista. Nada. Empezamos hablando un poquito del mundial, luego un poquito de off-season, pre-temporada y ya cómo afrontar la temporada que viene, ¿vale? Mundial. Sí. ¿Qué sensación? Ahora que lo ves con perspectiva, que lo ves desde lejos, ¿qué imagen tienes de este mundial? Es muy raro porque creo que nuestra preparación fue malísima, con hacer un bootcamp en Europa. O sea, me recuerdo que la gente dijo, ah, están haciendo bromas, que vienen contra Diamond. No, no fue broma. O sea, nos dieron una paliza, pero pensamos que somos el peor equipo del mundo. Así, cada juego, el único juego que ganamos fue porque ellos trolean mucho. O sea, nos dieron el W. Y creo que con todo eso, la final es buenísimo llegar ahí, pero creo que si tuvieramos una temporada más eficiente de bootcamp en Corea o en China, hubiéramos ganado todo muy fácil, creo. Eso de que os tienen una paliza, es lo que decía Jankos en aquel vídeo de, madre mía, son muy buenos. Sí. ¿No crees que si hubierais hecho la bootcamp en China o en Corea, hubiera sido, a lo mejor, muchas más palizas y eso podría haber desmoralizado el equipo? No, pero así lo aprendes. O sea, es como lo que pasó, que fue una semana antes del torneo, nos dieron la paliza y todo lo que aprendimos en el bootcamp, lo perdimos. O sea, y nos vimos que es bien. O sea, tenemos que aprender toda la meta de nuevo y creo que si vamos a China en Corea ya perdemos, digamos, una semana, tenemos dos más semanas para aprender el juego y para otra vez ser el equipo que podemos ser. Porque lo mismo pasó en MSI, cuando llegamos a Corea Bootcamp, jugamos contra Sunning de Hinnai, hasta con Jin Air, que es un meme, y perdimos contra ellos. ¿Contra Jin Air? Jin Air fuimos 3-3. O sea, por ejemplo, Jin Air, los juegos que ganaron, ganaron porque hicieron un nivel 1 muy bueno y si tienen un lead, lo jugaron muy bien, comprado como así, así que perdimos. Pero ya aprendemos cómo los coreanos mueven, cómo juegan en la mapa y la próxima vez, pues, tal vez ganamos. Pero perder contra esos equipos en coreanos, te fuerza de ver a ti mismo y de aprender algo nuevo. Y si jugamos a Liquid, Clutch, Splice, esos de Wildcat, no aprendemos nada. Si nos damos palizas, como Clutch, fue hasta que me enfadé que eso puede ser un 1st seed en el que fueron malísimos y nos quedamos aburridos. Entonces pensamos que somos los mejores, le ganamos a Liquid, a Clutch, a no sé qué. Llega Danwon y os mata. Así que yo prefiero tener como 3 semanas, digo, en Corea, una semana solo perdemos. Y siempre tienes la tracia de decir, haz el jetlag, no te preocupes. Así que no se preocupa mucho, ¿sabes? Pierdes, perdiste. Ah, bueno. Y luego te acostumbras y luego, como estás perdiendo, cada quien quiere aprender y así es muy fácil de entrenar. Quedarse en Europa fue un fallo. Un error. Sí, un error. Un error que imagino que vas a luchar por no volver a repetir, ¿verdad? También fue un error porque Europa tuvo muchas semanas libres. Así que el vuelco era muy, muy pequeño para ir ahí. Y les puedo decir, no vale la pena ir para dos semanas. Ya. Que cinco días, digamos, tienes jetlag y cinco veces en jetlag, no vale la pena. Así que si Riot ponen la temporada como cada región tenga el mismo día, sería más fácil ir a China, Corea. Es que debería ser así, la verdad. Te quería preguntar, ¿en qué momento del mundial, durante las screens y durante las fases según iban evolucionando, en qué momento dijiste, no somos favoritos, no vamos a ganar este mundial? Bueno, si lo llevaste a pensar. Porque, claro, viendo que los chinos eran tan buenos, o los asiáticos en general. Yo diría, cuando perdemos contra el downwind. Sí, yo. Porque pensamos que, si hoy se son tan buenos, y son en el 4-7 de Corea, ¿qué va a pasar cuando llegara Skaty, Griffin y no sé qué? Pero luego jugándolos, on stage, fue más fácil que pensar. Claramente contra Griffin, perdemos dos enseguida, porque también, la preparación fue más como, no importa. First seat, second seat, no, quién le importa, a nosotros, no. Así que no hacemos drafts preparados, para que se jugara Zoe Bob. Ahí todavía pensamos, por ejemplo, que Shen, se puede ser bueno, por el boot que encontrará en ahí. Y pues subimos Shen contra ellos y vi que Shen es una mierda. O sea, ¿por qué jugando a ser campeón? Así de ahí también aprendemos mucho. Pero si desde Dunbar, nadie pensó que hacemos el frito. Pensamos que podemos ganar, porque nos conocemos, podemos mejorar mucho. Claro. Pero pensamos que claro, FPX y Skaty van a ser muy buenos. Luego, la primera semana del mundial, hicimos scrims contra Skaty y FPX, y no eran tan buenos los scrims. O sea, pensamos, oye, son iguales que nosotros, podemos ganar. Solo cuando la semana antes de la final, que jugamos, antes de Skaty, jugamos a FPX y a LG, y creo que fuimos 4 a 20 o algo sin scrims contra los dos equipos. Y dijimos, oye, los chineses sí que son brutos. O sea, va a ser muy duro. Y así. Pero a un nivel de la final pensamos que vamos a ganar. O sea, sabemos como FPX quiere jugar. Los partidos 1 y 3 eran muy cerca. Y si jugamos como humanos, y no como animales, ganamos los partidos y ya. Pero muchos errores individuales, creo que también el burnout y la presión hace mucho ya. El estadio, con toda la gente que apoya a G2, y en 30 libres, entonces, ah, FPX es fácil, tiene que ganar. Esa es el año de ropa. Y creo que a los poderos le llegó la presión. Demasiada presión, a lo mejor, ¿no? ¿Crees que, según esto que me cuentas, tengo dos preguntas? Una, llegar a quedar segundos, teniendo en cuenta lo fuertes que visteis a los asiáticos, ¿es un éxito? ¿Es un objetivo cumplido? ¿O tenía que ser ganar y no había otra opción? Y segunda pregunta, ¿te esperabas que fuera fanplash quien ganase el mundial? Bueno, claramente el equipo vino a ganar un mundial. Por eso los jugadores vinieron juntos. Creo que en un año o dos habíamos dicho, oye, ese segundo lagar es muy bueno, y no fue tan fácil como pensamos. Claramente cuando llegas al final quieres ganar, así que siempre quedas desfasonado si pierdes. Y, o sea, de momento no puedo decir que fue un éxito, porque perdemos al final, no es un éxito, lo fallamos. Y la segunda pregunta, o sea, como dije en Scrims, FPX no parece nada especial. En el principio, también en su grupo no eran tan buenos, o sea que pensamos más en IG, pero luego llegando a SKT en sus FPX y aumentó su nivel. Y solo en carbono se gira, claro que son buenos. O sea, pensamos que el team van a ganar. O nosotros. ¿Cómo se vivieron las cosas después de la final de París? ¿Cómo estaba el equipo? ¿Cómo cuando llegasteis a las oficinas o cuando estabais todos juntos? ¿Cómo estaba la gente? ¿Había demasiada...? Porque por ejemplo, cuando dieron la vuelta alrededor del estadio de París, se veía algunos, por ejemplo, Cass, sonreía y saludaba. Lo cual tampoco dice mucho, pero bueno, sonríe y saludaba. Pero luego a alguno se le veía alguna larrimilla, otro se le veía bastante abatido, creo que fue Perso o Bundo, no me acuerdo cuál fue. Pero luego cuando lo pusisteis todo en común, bueno, vimos a Celote llorar delante de todo el mundo en la entrevista que le hicieron. Cuando estabais todos en común, fue un, bueno chicos, hemos llegado hasta aquí, hemos hecho un año increíble, hemos ganado todo menos esto, que no hemos quedado segundo. O era en plan de, Dios mío, nos queremos morir ahora mismo, todo, no vuelvo a jugar al dolor en mi vida. Pues, cuando llegamos, después del juego, clam de silencio. Cada quien por sí mismo, pensando, nadie sonrió, nadie estaba riéndose. Pero también tenemos un récord de 20, 30 minutos que fuimos a salir otra vez, porque FX tuvo su celebración. Así que tuvimos mucho tiempo a relajar otra vez, a bajar el dolor, ¿cómo se dice? No sé, ¿cómo se dice en español? ¿Bajar el dolor? O sea, para allá, campeón y gores, para que ya te... Sí, calmarte. O calmarte, ajá. Y hablamos, y yo les dije que, claro que no importa qué digo ahorita, va a doler, y nada que dice ahí no va a importar, pero en dos años, tres años, vamos a ver que jugamos en temporada muy buenísima, perdemos un de esos cinco todo el año. O sea, es la única partida importante que perdemos todo el año. Claro que duele, pero así es el deporte. La gente lloró. O sea, también, claro, la gente sabe que Proxido, otros se me lloraron, yo también lloré. Y después preguntamos, oye, queremos salir otra vez porque toda la gente ahí vino para vernos. Y, por ejemplo, cuando Fnatic perdió, la gente de Madrid estaba esperando y no salieron. Y dijimos, oye, esta gente viene a vernos, por lo menos, para dar las gracias, vamos a hacer otra vez. Yo sí, 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 lo hacemos. Y, como viste, o sea, todos pensaron que ya tienen, se calmaron, pero saliendo y ves toda la gente que aún viene G2, G2, pues claro que empiezas a llorar otra vez, porque te sientes mal porque ellos quisieron ganar como tú y los fallaste todos. Por eso sí duele mucho, pero así es el deporte. Y creo que unos jugadores como Bondar o Jankos no llegaron en fin del equipo, pero estoy muy seguro que llegando al hotel, estando solo en su recámara, creo que cambia. También el próximo día fuimos al aeropuerto y el modo era muy mal, claro. Claro. No había animosidad entre los jugadores, eso fue buenísimo, pero claro que no tantos chistes, no tanto entre nosotros, ¿sabes? Sí, normal. Y todavía duele, o sea, todavía no puedo escuchar el Phoenix, la música, no puedo. O sea, toda me enfada. Y creo que nunca va a cambiar, pero... También creo que sería muy raro que Pierce en el final no te interese tanto. Por supuesto. O sea, siempre va a doler y lo vamos a tomar como motivación al próximo año. Hablando de motivación, por ahí va mi siguiente pregunta. Ahora toca Spring Split, MSI, otra vez Summer Split y otra vez Worlds. O sea, queda muchísimo para que nos vayamos a Shanghai, pero muchísimo. ¿Estáis motivados? ¿No os da pereza? O sea, todo lo que se viene por dar tú un Spring es Spring entero, más luego un MSI y otro Summer Split entero. ¿No da como...? O estáis más motivados diciendo este año sí que sí. Somos más motivados para el Mundial, y aunque es muy raro porque como G2 quieres ganar todo. Claro. Pero vimos que tanta fuerza que te quita ganar Spring y MSI, que ya son ejercicios como, ah, ¿qué importa? O sea, trolleamos todo el Spring, no importa nada, y para verano pasó otra vez. Pero creo que al final del día queremos ganar todos los partidos. Y hacemos hacer, o sea, queremos ganar Spring, queremos ganar el MSI, queremos ganar el Brano y el Mundial. Hay unas cosas que debe ser diferente para mí como entrenador porque como hicimos muchas semanas libres, porque pensé que ir al final del Mundial nos va a ayudar. Pero al final del día, si estás en temporada, nunca vas a relajar. Claro. Porque siempre pensé sobre el juego. Así, aunque tuvimos semanas libres, los jugadores siempre todavía andaban pensando en League, pensando en League. Así que, pero no, era lo mismo que el último año. Así que tenemos que tener otra forma en el torneo de ayudar a los jugadores a relajar. Creo que es algo que nos hicimos bien, que estar encerrados en su cuarto, en un hotel, salir un poco más, hacer puntos, o sea, aunque pierdas un screen, vete a punto al distanciamiento, no sé qué. Se va a hacer lo diferente para que relajes. Y eso para el próximo año. Creo que nos va a ayudar. ¿A los jugadores no os han visto ya? Vi a mi equipo, porque sé que tomamos tiempo en Berlín. Fuimos a tomar y una shisha, pero las otras veces fueron a casa. Inmediatamente habrá su familia. Escribimos un poco, pero cada tiempo a sí mismo. Primero, relajar. No sé si lo puedes decir, pero ¿cuándo vais a volver a poneros a trabajar? Los planes son como dos semanas antes de la temporada. No puedo hablar sobre cuándo empieza, claramente, pero dos semanas de screen, ese plan. Sois el único equipo que no ha cambiado a ninguno de sus jugadores. Bueno, salvo promiscu. ¿Crees que esto va a ser positivo o negativo? ¿Crees que a lo mejor meter un jugador ahí, un suplente para quien sea, puede reactivar el equipo, reactivar las ganas, la acción? ¿Crees que necesitáis otra figura como otro promiscu que llegue a ser suplente? ¿Necesitáis un suplente, de verdad, con posibilidad de jugar? ¿Qué crees o si has pensado algo sobre la composición de los equipos? ¿Cómo lo ves de cara al año que viene? Como no cambiamos nada de jugadores, creo que cambiamos un poco de cómo nos primeamos. Creo que voy a hacer un approach diferente. Obviamente no voy a decir qué voy a hacer, pero algo más diferente para los jugadores no tener la misma rutina. Y también creo que perder sí que es suficiente para cambiarlos, porque todo el año, que en tengo mucha disciplina, sabiendo que son los mejores, y ahora perdieron la final del mundial. Y ahora cada vez que no se pongan las pilas, les puedo decir, oye, ¿qué van a poder a perder la final 3-0? ¿O quieren ser campeones del mundo? O sea, que con eso ya hay mucha motivación detrás de todos. Así que no creo que va a depender de un suplente que pueda jugar o otro promiscu, no sé qué. Creo que todos saben, o todos quieren ganar, todos saben qué pasó este año. Y así no creo que tengo que hacer mucho. Entonces, ¿crees que tienes un papel más protagonista este año que el anterior? No creo que, como siempre, creo que los 6 o los 7 con Duffman pueden ser al mismo nivel. Si no es un equipo, o sea, ese equipo no puede ser un coach o el equipo. No funciona. No puede ser así la Capsule Bunda que no se divierte. O sea, no va a funcionar. Es más como controlo el alrededor. O sea, el content que hacemos, el contenido, la preparación, todas esas cosas puedo cambiar. Pero la forma de que hablo con los jugadores no puede cambiar nada. ¿Has tenido tiempo de ver los nuevos rosters de los demás equipos? Sí. ¿Y qué te parecen? Pues bien, o sea, me gustan que dan rookies, ¿verdad? Creo que Medlions tiene un equipo buenísimo para ser rookies. No me gusta Shadow, pero los otros 4 sí son buenos. Tenemos a, ¿quién más? Milisad, eh, Karski, Gomp, Ender, L.C. ahora que son buenos. Y bueno, Fnatic, a Sethman, con Mithy, depende. O sea, el equipo puede funcionar, pero también tiene muchos egos. Así que, si tienen una temporada mala, creo que va a explotar. ¿Qué es posible? Pero claro que sé, él es mejor robador que Broxer. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Matt, no a Splash. O antes Splash. Como ya dije, creo que son buenísimos, pero no me gusta Shadow. Así que va a ser interesante ver cómo juegan sin, o, bueno, tal vez es bueno, ¿sabes? Pero creo que va a jugar sin jungla en el principio. Forgiven regreso. Claro. No creo que va a ser top 5. Creo que va a ser cualquiera D, pero es hype para los fans. Los fans, a verlo de empezar. ¿Qué más hay? Vitality tiene en cabo chat, Skins es bueno, Militza es bueno, Combe es bueno, Jektro. Quiero ver qué pasa, si era Attila o si era Jektro. Vamos a ver quién era el... 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 el chango. El ape. Fue como si se lo nena en el resto. ¿Cuál es más que hay? Misfits, bueno, ellos creo que sí. Tienen a Dandam, tienen a Razork. Es que tengo tantos jugadores ahora mismo en la cabeza. El ADS coreano, el b-boy. Suporte es Danik. Danik? No faltó. Ronaldo. Ronaldo es verdad. Y Febi en los dos que está, sí, sí, que subí la fuerza siempre. Puede funcionar, pero creo que es peor comparado con Mal, por ejemplo. Es que tiene a Tony, a Sakre, Trick, Jam Out, Crunch Out y... ¿qué es el support? Limit. Limit. Limit o no. Perkz dice que es bueno, así que le confío en Perkz. O sea, creo que no... detrás de Misfits no creo que hay un roster que es malo. Va a ser deseado. Todos los equipos tienen una chance a llegar a playoffs. Tienen a ser Rogue y Origin y tienen equipos muy fuertes. O sea, creo que va a ser G2, Fanatic, Origin y Rogue, Travis. Y el resto, y luego Misfits. O sea, cada quien del grupo grande puede entrar a playoffs. Puedo ser bueno, puedo ser malo. Y creo que Rogue puede ser muy, muy bueno con Hansana. O más con el equipo ya creciendo juntos en la LC. Creo que Larsen es muy bueno. Creo que Wanda jugó un split fenomenal en verano. En España también muy buenísimo. Ojalá que ya pueda jugar más campeones que solo Olaf. Porque si no va a tener muchos problemas. Pero sí, va a ser muy, muy exciting. Muy emocionante. En el próximo split sé que vamos a ganar. Pero va a ser muy interesante ver que queda en segundo o tercer lugar. Me gusta esa confianza. Y el resto de regiones, ¿las has visto? ¿Crees que han hecho buenos fichajes? Por ejemplo, Norteamérica se ha llevado unos cuantos de aquí. Sí, Norteamérica no importa. No importa, ¿eh? Viendo a Clutch. Da igual a quién se lleven. Viendo a Clutch 9 y a Clutch como segundo o tercer seed, no me da mucha confianza a la región. Otra vez también que Liquid no puede mejorar estando ahí. O sea, creo que Liquid es un equipo bueno, pero no tienen chances de ser bueno, porque juegan por esos equipos. O sea, me dio asco. Norteamérica en Spence. Nunca sea brutal, pero... Su game plan era 10 minutos. Ir errado. Si ganan, van a medio. Si no ganan, van a medio. No podía nada más. Así que fue su game plan en 6 juegos. Y dije, no, no puede ser. ¿Cómo puede ser este equipo en el mundial? En el mundial, ¿verdad? Me gusta que Golden Giants fue por Closer. Yo pienso de Closer lo bueno. Perdimos a Kobe, que sí es un bueno de carry. Tenemos ya a Kars y a Komp, así que no va a doler tanto a Europa, pero es un buen jugador. Tal vez él pueda también cargar la TSM a llegar al final contra Liquid. Y en Corea... Bueno, es muy bueno. Es que Tim perdió a Kamp, perdió a Klik. Tiene a Kars ahora. Así que no estoy tan seguro que Es que Tim va a ser tan bueno, porque Effort no es nada especial. Kars puede ser bueno y... Bueno, Faker siempre está ahí. Si. Faker está ahí, Teddy está ahí. Nuevo coach también. O sea, perdieron a Koma y a Zeta. Al mismo tiempo, más interesante como es que Tim cambia. Jenji va a ser muy fuerte, claro, con los fichajes. Así que creo que Corea va a cambiar mucho. Y en China, FDX... Bueno, dicen que ficha a Kahn, pero no se sabe seguro. Pero creo que no va a funcionar tanto con Kahn porque es que es muy diferente de Gingun. Gingun es muy, muy fuerte en jugar al lado de él. Así que creo que ahí van a perder una persona que es muy importante para el equipo. Aranji perdió a Karsa. Creo que Shao va a ser un año de descanso. O sea, no seguro como Aranji va a ser. Aranji perdió a Jekilov, que es muy importante para el equipo. Si se quedan con Bauerland, creo que su poco va a ser malísimo comparado con los bots en China. O sea, Bauerland sería un buen soporte en Europa todavía. Pero no para China. Así que ahí no estoy seguro como va a cambiar. Tienen que diseñar equipos. O sea, cualquier equipo va a ser muy bueno. Siempre. Bueno, volviendo a nuestra liga, te quería hacer la pregunta del Kovac. La pregunta de, tú como entrenador, ¿qué te parece que un jugador que ha sido jugador hasta antes de ayer como aquel que dice, Miffi, se convierta en Kovac de un equipo como Fanatic que se supone que debe aspirar a ganarlo todo también? ¿Qué te parece? Lo puedes comparar con fútbol, con Zidane, en Madrid. O sea, aunque no se sabe como él es como coach. Él tiene respeto a los jugadores porque como era como jugador, cada jueves a Miffi es tan dirigente sobre el juego. Yo creo que... Bueno, él es incluso un coach. Gracias por el equipo. Coacheaba G2 y Origen como siendo soporte. Pero también creo que él todavía vive en 2017 con la meta. Como jugó Origen. Creo que también era parte de él. Así que no estoy seguro si él puede cambiar su... Su... Otra vez de approach. Sí, su perspectiva. Su perspectiva. Su punto de vista. Su punto de vista del juego. Pero es muy inteligente y... Depende si él puede bajar su ego. Bueno, cada quien tiene ego. Claro, claro. Si él hace FNG2, todos tienen ego. Él también tiene su ego. Pero tiene a Reckless, Nemesis, Selfmade, People también. Que pueden ser difícil de trabajar. Sí. Así que como dije antes, si él no tiene forma de unirlos a una idea, va a ser muy difícil para FNG2 jugar. Sí. Pero no se puede decir. Yo creo que sí, un jugador, el canal coach, en el que sea alguien como él, que tiene mucho interés en macro, que tiene mucho interés en cómo ser jugador de juego, y demanda mucho respeto por ser un jugador bueno. Así que creo que sí, puede funcionar. Y le... ¿Cómo se dice? Le deseo mucha suerte. Le deseo mucha suerte. Le deseo mucha suerte. Le deseo mucha suerte. Mamá, por favor, si me haces el video, gracias. Tu madre era mexicana, ¿verdad? Y tu padre alemán. Sí. Mira, trilingüe. A cambiar su plan, depende de lo que pasa en el mapa. O sea, de un momento dice Wondar, hizo un good trade, lo podemos aliviar, bot dice lo mismo, y él tiene que pensar rápido qué hacer. Y funciona por mucho daño, pero cuando hay un equipo como FPX que tiene algo ensañado, y hacen lo mismo, pero lo hacen muy bien, claro que perdemos, porque James no puede reaccionar tan rápido como ellos hacen su plan. Así que creo que va a ser importante que tenemos unas estructuras más fuertes en el origen. Eso va a ser algo grande. Y demás, o sea, no quiero que ellos pierdan su libertad y su forma de jugar. Porque eso es lo que quieren los fans, que somos locos, que piquemos a Zoraka Topsy, piensas que es bueno. Eso no lo vamos a volver a ver. Alguna vez, ¿no? Bueno, o sea, con Zoraka y Kha'Zix, hasta que ganamos PIRMS, o sea, por eso lo jugamos. No fue On Stage que dijo hacer trollear, o sea, pensamos que sí puede funcionar, solo que cambió la meta. Y tal vez, si no te regresa, puede jugar a Zoraka y Kha'Zix, o lo que sea. Jugamos a Zix Top también en SPRIMS. No lo propuso hoy On Stage, pero también fue una idea de él que jugara a Zix. Así que... Jo, hubiera estado increíble. Pon las chancuras, es increíble. Así que sí, como siempre, vamos a quedar a ser creativos. Genial. Solo creo que el origen tiene que ser un poco más estructurado. Ajá. Pues nada, un mensaje que quieras dar a la comunidad hispanohablante, a la gente que te ve, que nos verá en YouTube. ¿Algo que les quieras decir? Como siempre, muchas gracias por todo el apoyo. Muchos de ustedes nos escribieron después al final, apoyándonos y decir que el próximo año va a ser mejor. Muchas gracias por eso. Perdón por mi español todo de ser mejor, pero me hace falta hablar. Ojalá que se pueda entender todo y muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí. Ya ha sido todo chicos, espero que os haya gustado la entrevista. Este y muchas más en mi canal de YouTube, Danes Loge. Nos vemos en la próxima.